Les voy a describir la forma en que la vi a ella aquella tarde, vestida de tul blanco que hasta me parece verla muy cerca a mi La vi llegar a mi con su sensual vestir de diosa tentadora y en mi interior sentí una llama abrazadora como si fuese una realidad y para culminar aquel sueño divino que ella me atormentaba Le extendí mis brazos ya ya desesperada y helada sonriente entonada así Yo he llegado hasta ti como fiel portadora de esta melodía El divino me envió para que irradies tú Tu musa celestial Corazón es duro ser Que arlandarás En esta melodía harás Tu musa realzar Yo quisiera escuchar Hasta en mi ancianidad La misma melodía No debes olvidar esta ofrenda que viene Dedicada a ti Melodía sublime Que alimentas el alma Cuando voy a entonar Me parece escuchar Tu voz Melodía sublime Que alimentas el alma Cuando voy a entonar Me parece escuchar Ahora vamos a escuchar La guitarra La guitarra Les voy a describir La forma en que la vi A ella aquella tarde Vestida de tul blanco Que hasta me parece Verla muy cerca a mí La vi llegar a mí Con su sensual vestir De diosa tentadora Ya en mi interior Sentí una llama abrazadora Como si fuese Una realidad Y para culminar Aquel sueño divino Que ya me atormentaba Extendí mis brazos Ya desesperada Llenada sonriente Entonada Entonada así Yo he llegado hasta aquí Como fiel portadora Entonada así Que mientras el alma Cuando voy a entonar Me parece escuchar Tu voz A yo Que te acompañó Yo he llegado a mí Qué alegro Qué alegro ¡Bravo! 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 Pero dec conflicts Gracias.